Si te deseamos a ti, cumpleaños, Nelita, que nos cumpla feliz. ¡Los tres, Necio! ¡Ay, Amalía, ya cumplió uno porque está el Nino! ¡Cállate! ¡Deja que se continúe! ¡A la una, a la dos y a la tres! ¡Ya se va, niño! ¡Venga, vega! ¡Ya se va, se va! ¡Sopla! ¡Ya, viejita, tú también! ¡Sopla! ¡Sopla, sople! ¡Sopla, sople! ¡Sopla, hijita! ¡Ya, los tres, sopla, sopla! ¡Mira! ¡Que lo tomen a pasas, viejita! ¡Al telita, ya! ¡Uy, ay, ay! ¡Sí, que me lo puedo! ¡Ya vengo! ¡Ya se va, soplando! ¡Ya, los tres vamos a soplar aquí! ¡Ya, esto es soplar! ¡Uno, dos, ya, viejita! ¡Y, tres! ¡Sopla, sople, Eva! ¡Ya, viejita! ¡Veja, veja! ¡Echo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, de nuevo! ¡Eso, mi amor! ¡Eso, mi amor! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Eso! ¡Ya, viejita, sople! ¡Eso! ¡Ya, mamá! ¡Ya, mamá! ¡Mamuete! ¡Bravo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Bravo! ¡Y el aplauso! ¡Oh! ¡Bravo! 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 ¡Pullo, muy, puño, buitia! ¡Sí! ¡Yo! ¡Pero el baileza también es bueno para comer!